Te continúo, yo, Luigi Rastafán y lo reggaeton, en el Zumba reggaeton ¿Cómo es que dice Luigi? Dice, reggaeton, reggaeton, reggaeton para mí Muévete ahí, mira que yo que tengo que tener con el estilo para ti Mira que el baque lo baile pegado, si no te gusta vete pa' un lado Ella se pone sexy cuando miras el say Se chima, se lina, domina, marmina y me extermina Asesina, mi gata, patina, domina y me extermina Cuando paro en la disco bailando, perreando, a mí me domina Compré un mega Luigi con el ritmo que termina Ya todo está controlado, llega lo más ranqueado Luis Rastafana, reggaeton descallao Ya todo está enfocado, va a darle bien pegado A tu lo más protao y ese es el contra gran cao La gata se me aflora, solita se me acelera Se comporta como nena pero es toda una fiera A su papi se le pega cuando su reggaeton suena Me pide que la demora echa vea duro y sin pena Dale más pegao mamá, si se lo suave mamá Dale más pegao mamá Dale más pegao mamá Dale más pegao mamá Dale reggaeton Si te lo sabe mamá, dale más pega mamá Si te lo sabe mamá, dale más pega mamá Si te lo sabe mamá, dale más pega mamá Si te lo sabe mamá, dale reggaeton Dale reggaeton, papi de reggaeton Mami, dame reggaeton Dale reggaeton, dale reggaeton Mapi de reggaeton, papi dame reggaeton Dale reggaeton, dale reggaeton Mapi de reggaeton, papi dame reggaeton Dale reggaeton, dale reggaeton Pide reggaeton Dale más pegao mamá 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 Voy a hacer saludos con los reggaeton Tu hierro hasta para con los reggaeton Te caiga Pararáí, pararáí, pararáí Tengo que enviar saludos a mi hermano Max Suárez que está en la casa Al chombito Bueno el hombre que viene ya Ha cantado todos los feats Pero dale Dale la